Todos ubicados comienzan a prepararse y partieron por el lado interior Zeta y Pipa en primer lugar, segundo Derrocadora, tercero Que Linda Eres, cuarto Hamminger, en la quinta ubicación Glee, sexto Villes, séptimo queda Que Linda Eres, en la delantera Derrocadora, por el centro pasa Comandarro en primer lugar, segundo se ubica Glee, tercero Candyman, cuarto queda Zeta y Pipa. Quinto Hamminger, sexto Touchwind de Star, séptimo Cosquillita, último queda Que Linda Eres, comienzan a girar la última curva, Derrocadora, medio cuerpo de taca, segundo Candyman, tercero pescueso, queda Glee, en la cuarta ubicación a dos cuerpos, Hamminger, quinto Villes, sexto El Cosquillita, último Que Linda Eres, cuando van a entrar a tierra derecha, por fuera Candyman en pareja, Derrocadora, tres casi iguales por el lado interior, Glee. Derrocadora nuevamente al primer lugar, segundo Glee, tercero Candyman, cuarto por fuera lo viene haciendo Hamminger, quinto por los palos Villes, Derrocadora aumenta su ventaja a un cuerpo, cuerpo y medio, último 150 metros, Derrocadora, dos cuerpos por fuera, atropella Hamminger, Derrocadora mantiene dos cuerpos y medio sobre Hamminger, Derrocadora, tercero Cosquillita, cuarto Villes, quinto Gris, sexto Candyman, séptimo Dancewind de Star, en el octavo lugar Zeta y Pipa, en el último lugar Que Linda Eres, que recién va a pasar la meta.